Continúan formativo y proceso de homologación en las especializaciones y maestrías de la SEDU. Cordial saludo, el programa Formación de Formadores se concibe como un escenario de cualificación y actualización del cuerpo académico de la UNAD y profesionales externos. La oferta académica del programa a través del Continúan formativo, diplomaturas, especializaciones, maestrías y doctorados tiene como propósito la formación para la apropiación, profundización, investigación e innovación en metodologías, formas de enseñar y aprender en ambientes virtuales de aprendizaje ABA. Uso de tecnologías de la información y las comunicaciones TIC como mediaciones para el ejercicio docente, desarrollo de competencias respondientes a desafíos globales e institucionales de la actualidad, comprensión de tendencias formativas, estrategias, herramientas y contextos dinámicos en los que tiene lugar el proceso educativo. Para precisar, ¿qué es el Continúan formativo? Desde la UNAD se concibe como la ruta académica que permite a un profesional avanzar en su cualificación desde un nivel de apropiación que alcanza a través del desarrollo y certificación de competencias en las diplomaturas, hasta un nivel de profundización en las especializaciones, investigación en las maestrías e innovación en los doctorados. Las diplomaturas que ofrece la Escuela de Ciencia de la Educación SEDU a través del programa Formación de Formadores a la fecha son Diplomatura E-Mediador en ABA, Diplomatura Diseño de Recursos Educativos Digitales, Diplomatura Gestor de Curso en ABA, Diplomatura en Evaluación del Aprendizaje en ABA, Diplomatura Apropiación de TICs en Escenarios Inclusivos, Diplomatura Habilidades Socioemocionales del E-Mediador, Diplomatura Estrategias Pedagógicas y Didácticas para la Consejería Estudiantil, Diplomatura en Internacionalización del Currículo, Diplomatura e Investigador. Cada diplomatura otorga cuatro créditos académicos y el proceso de certificación de competencias otorga dos créditos académicos. Con respecto a las especializaciones, la SEDU ofrece las especializaciones en Educación Superior a Distancia, Educación, Cultura y Política y en Pedagogía para el Desarrollo del Aprendizaje Autónomo, cada una de ellas con un total de 24 créditos académicos, de los cuales es posible el reconocimiento de hasta ocho créditos para quienes se han certificado en diplomaturas en el nivel de apropiación. Con relación a las maestrías, la SEDU ofrece las siguientes. Maestría en Educación, Maestría en Educación Intercultural y Maestría en Mediación Pedagógica en el Aprendizaje del Inglés. Para los graduados de las especializaciones de la SEDU es posible el reconocimiento entre 9 y 19 créditos académicos si desean cursar una maestría, lo cual, además de permitir el fortalecimiento de las competencias y la adquisición de conocimientos actualizados, ofrece la posibilidad de obtener varios títulos con un importante descuento económico. Lo anterior tiene la respectiva reglamentación institucional, la cual se expresa en los Acuerdos 456 del 21 de diciembre de 2018, por el cual se aprueban los estudios de reconocimiento de saberes entre las diplomaturas del programa Formación de Formadores y las especializaciones en el Continuum Formative. El Acuerdo 028 del 17 de febrero de 2020, por el cual se establece la homologación de los cursos de las especializaciones a la maestría en Educación. El Acuerdo 024 del 20 de febrero de 2020, por el cual se establece la homologación de cursos de las especializaciones a la maestría en Educación Intercultural. Y el Acuerdo 022 del 14 de febrero de 2020, por el cual se establece la homologación de los cursos de las especializaciones a la maestría en Mediación Pedagógica en el Aprendizaje del Inglés. El siguiente código QR permite fácilmente acceder al micrositio de la SEDU y consultar cada uno de los acuerdos y los propósitos de formación de los programas de la Escuela de Ciencia de la Educación, así como los contactos para ampliar la información y fechas para los procesos de matrícula. Más UNAD, Más País.